La franquicia de Gears of War se ha convertido en una de las más exitosas de la generación, y esta vez de la mano de People Can Fly se pretende expandir el universo de la serie con Gears of War Judgment. La historia nos sitúa antes del primer juego. Los protagonistas pertenecen al equipo Kilo, Damon Byrd y Augusto Skull, quienes son detenidos y sometidos a un juicio marcial por su puesto de sacato. La trama se lleva mientras cada uno de los acusados nos cuenta lo ocurrido durante la misión. Desafortunadamente, el argumento no termina por ser tan interesante. No tiene sorpresas, carece de esos momentos épicos que caracterizan a la serie, y tristemente aporta muy poco al universo de Gears of War. También se incluye una segunda campaña llamada Aftermath, que nos cuenta la parte del tercer juego cuando Kilo y Byrd se separan del equipo en busca de un barco. Lamentablemente parece ser más un agregado para compensar lo pobre de la historia de Judgment, o quizá un DLC suprimido del propio Gears of War 3. El gameplay se mantiene sin mucho cambio con respecto a lo visto en el juego anterior. El sistema de coberturas, la cámara por encima del hombro, los frenéticos tiroteos y todo lo que le gusta al fan de la serie sigue presente. Claro, con algunas armas nuevas y otras clases de locus que sin duda son un buen aporte para la saga. En Judgment las misiones son más cortas y los escenarios más reducidos. Esto debido a que tenemos un sistema de calificación de estrellas en base a los objetivos cumplidos. Asimismo, tiene toques de Tower Defense, ya que en ocasiones tendremos determinado tiempo para acomodar torretas, agarrar municiones y preparar todo para frenar las oleadas de locus, por lo que de pronto parece más un juego arcade lleno de pequeñas hordas. El multijugador cuenta con dos nuevos modos de juego, Free For All, que es el clásico todos contra todos, y Overrun, donde tendremos que proteger un artefacto de los locus, y donde la estrategia y el uso de clases es fundamental para salir victorioso. Además se incluyen otros modos clásicos en la serie, aunque muchos extrañarán otros que fueron eliminados. Gráficamente luce bastante bien y nos recuerda que no hay nadie como Epic Games para utilizar y sacar el máximo provecho de su Unreal Engine 3. Si bien los cambios son poco perceptibles en comparación a Gears of War 3, notamos un mejor trabajo de iluminación y personajes más detallados. El apartado sonoro recicla mucho de lo escuchado en el tercer juego, aunque sí, escuchamos menos diálogos durante cada misión. En definitiva, Gears of War Judgment es un juego de relleno que da toda la sensación de ser un DLC enorme que no supo expandir de buena forma el universo de la franquicia. Aún así, es muy divertido y seguramente todos los fanáticos de la serie podrán disfrutarlo mientras esperan el verdadero Gears of War 4. Calificación final, 80.